Estudiantes de la Escuela Primaria General Vicente Guerrero de la localidad de La Esperanza estrenaron de manera oficial aulas rehabilitadas y techado en su patio principal gracias al trabajo de la actual administración municipal encabezada por nuestra alcaldesa María Esther López Callejas, la comunidad estudiantil de este plantel puede disfrutar ahora de espacios dignos. Sus nuevas aulas cuentan con todo lo necesario para la impartición de clases y están optimizadas para la comodidad de los alumnos. Y el domo del patio escolar beneficiará la salud de los pequeños al momento de realizar sus actividades al aire libre. Trabajos como este consolidan la transformación en nuestro municipio. Poco a poco, los cambios van surtiendo efecto en nuestra población y con el apoyo a las comunidades estudiantiles se garantiza el desarrollo. Este jueves, nuestra presidenta municipal, acompañada del síndico Roberto Alejandro Utrera Carreto, las regidoras María Sibilina Guevara Herrera y María Erika Rosado Rivera, los regidores Rafael Alberto Moreno Utrera, Miguel Ángel López Rolón y Alan Ruiz Aguilar, encabezó el corte del listón inaugural de las nuevas aulas y el techado. Maestros y estudiantes manifestaron su agradecimiento a las autoridades tras mucho tiempo de haber esperado este cambio. La comunidad estudiantil entregó un reconocimiento a nuestra presidenta municipal como la mejor alcaldesa por su ardua gestión a favor del pueblo de Actopan.